hola viajantes bueno un vídeo muy espontáneo estoy aquí en el metro sur de hecho estoy en la parada manuela malasaña que es la última parada aquí en móstoles antes de la siguiente parada serían en fuenlabrada entonces esta parada manuela malasaña que es una de las heroínas populares del levantamiento del 2 de mayo os hablé de ello en el vídeo sobre móstoles los veis esta parada se llama bueno está dedicada a ellas ellas que cambiaron el mundo y está decorada con un montón de mujeres que cambiaron el mundo entonces he parado aquí he dicho párate que esto hay que enseñarlo por favor bueno este sería el metro sur las paradas veis va por toda la zona sur de madrid entonces estas dos monstruos estos alcorcón leganés entonces aquí veis las pioneras en la incorporación de la mujer al mundo laboral las mujeres en el metro nos veis la compañía metropolitano alfonso 13 fue la precursora en la incorporación de la mujer al mundo laboral taquilleras revisoras mozas de estación limpiadoras administrativas y telefonistas constituyeron uno de los primeros equipos femeninos de la historia de españa junto con el de las telefonistas de la compañía telefónica la plantilla de 351 empleados en 1922 51% hombres 49% mujeres un momentito que llega al metro voy a tener que cortar bueno este es el primer grupo de las mujeres parte de la plantilla en los años 20 las mujeres es un poquito más de la historia amor o trabajo desde 1930 y hasta la programación de la segunda república las mujeres que contraían matrimonio y trabajaban en las estaciones eran obligadas a abandonar su puesto de trabajo las primeras maquinistas durante la guerra civil los hombres marcharon al frente y las mujeres tomaron el relevo conduciendo trenes ocupándose de las instalaciones eléctricas y del mantenimiento preservando así un servicio aún más imprescindible entonces para supervivencia de la ciudad equiparación salarial la dictadura reforzó la idea de la mujer dedicada al hogar hasta los años 60 no lograron recuperar el derecho a conservar su puesto de trabajo tras casarse y fue en los años 70 cuando consiguieron la equiparación salarial con sus compañeros esta es la foto de una mujer maquinista del metro durante la guerra civil entonces bueno vosotros sabéis que yo soy ferroviaria vengo de familia ferroviaria mi marido es ferroviario mi suegro mis cuñados laura estoy pensando en ti en tu papi pues aquí veis a principios de los 80 43 años después de la guerra de nuevo una mujer tomó los mandos de un tren hoy las empleadas de metro son receptoras del legado de coraje profesionalidad y la lucha por los derechos que han dejado generaciones de empleadas a lo largo de un siglo la celebración del centenario del metro coincidió con el nombramiento de una mujer como consejera delegada por primera vez en la historia de la compañía aquí veis las mujeres del metro pues esto es muy bonito que queréis que os diga a mí como ferrover ferroviaria que soy que he sido durante muchos años pues me llega la patata entonces bueno esta es la parte del metro la historia del metro entonces lo que voy a hacer es voy a enseñar las biografías que hay de mujeres que han cambiado la historia una a una luego me voy a tener que ir al otro andén pero bueno no pasa nada os las enseño veis aquí veis benhazir buto nacida en karachi pakistán en 1953 y fallecida en raw al pindi pakistán en 2007 primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de un país musulmán dirigió pakistán en dos ocasiones entre los años 1988 en 1990 1993 1996 fue asesinada dos semanas antes de la fecha de las elecciones cuando liderada lideraba la candidatura de la oposición y la tenéis la siguiente es margarita salas canero asturias 1938 madrid 2019 bioquímica introdujo la investigación en genética molecular en españa y su gran descubrimiento fue la adn polimerasa pi 29 ni idea de lo que es eso una enzima con capacidad para producir copias genéticas precisas a partir de una sola gota de sangre fue la primera mujer en recibir la medalla chegaray otorgada por la real academia de ciencias exactas físicas y naturales pues yo tengo que reconocer que de ella no había oído nunca nada así que mira nunca te acostarás en saber sabéis lo que digo siempre valentina tereskova más lennikovo en rusia 1930 hay esto que pasa que no pone no ponen las otras ha puesto nacimiento y fallecimiento aquí se lo pone creo que es la de nacimiento cosmonauta política ingeniera se convirtió en la primera mujer en ir al espacio fue el 16 de junio de 1963 cuando a bordo del vostok 6 completó 48 órbitas alrededor de la tierra en sus tres días en el espacio en exterior bueno supongo que será porque todavía está viva nació en el 37 pues tiene 85 años entonces seguimos por aquí rosalind franklin londres 1920-1958 química y cristalógrafa británica sus trabajos con imágenes por difracción de rayos x fueron clave para revelar la estructura de los carbonos y el grafito así como del rn y varios virus captó la foto que demostró que el adn era una doble hélice otra que tampoco conocía yo bueno aquí rosa parks esta sí la conocía en alabama eeuu igual que forest camp que él era de green ball y perdonad un anuncio de metro bueno seguimos que haya acabado el anuncio ese alabama 1913 michigan 2005 activista afroamericana figura importante del movimiento por los derechos civiles en eeuu en especial por haberse negado a ceder el asiento en un a un blanco y a moverse a la parte trasera del autobús en montgomery alabama sabéis que en aquella época había la segregación no que tenían que sentarse los blancos en un sitio los negros en otro pues ella se negó a moverse aquí tenemos a nonna teresa teresa de calcuta uscup alto arscopier macedonia del norte 1910 calcuta india 1997 monja católica que fundó la congregación de las misioneras de la caridad en calcuta 1950 se dedicó a ayudar al más pobre de los pobres recibió el premio nobel de la paz en 1979 y fue canonizada en 2016 por el papa francisco y la tenéis frida calo cayó acán en méxico 1907 1954 artista pintora y activista fue una de las primeras pintoras que expresó en su obra la identidad femenina desde su propia óptica rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba desde el tradicional mundo masculino contribuyó a la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es conocida como un icono del arte y del feminismo entonces ahora seguimos para acá bueno esperad que viene un tren voy a seguir esto para aquí adelante no aquí tenemos maría moliner paniza zaragoza 1900 madrid 1981 bibliotecaria archivera filóloga lexicógrafa española empleó 15 años de su vida en escribir un diccionario ella sola y a lápiz madre mía con una extensión dos veces más largo que el de la rai autora del diccionario del uso del español al no ser elegida académica en mil novecientos setenta y cinco de setenta y dos recibió su jubilación tan discretamente como había vivido madre mía que paciencia dios mío y acabando aquí en este andén tenemos amelia erhart cansa estados unidos 1898 y desaparecida en el océano pacífico en 1937 aviadora fue la primera mujer que se realizó la travesía del atlántico en solitario celebró por sus marcas de vuelo y también por el intento del primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial sabéis que ya iba con no sé qué palabras exactamente pero vamos iba en un avión con con su compañero y desaparecieron y nunca se supo donde acabaron entonces ahora aquí bueno este este andén ya lo habéis visto entero lo que voy a hacer es subir por aquí arriba y os voy a enseñar el andén uno porque como veis también está lleno de biografías bueno como veis ya estoy en el otro andén y aquí tenemos otra fila entera de mujeres tenemos hay patia de alejandría alejandría egipto 360 después de cristo al 415 después de cristo filósofa y maestra neoplatónica griega natural de egipto que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía primera mujer astrónoma su principal contribución a la cosmología fue desplazar la tierra del centro del universo para colocarla como un planeta más alrededor del sol aquí la tenéis quiero recordar que esta mujer tuvo un final muy muy feo y aquí tenemos a manuela manuela que es la que le da el nombre a la estación recordar que os he dicho bueno lo veis aquí la estación manuela malasaña madrid 1791 1808 ya digo que fue durante el levantamiento en madrid 1808 costurera es vecina del barrio de maravillas en la actualidad malasaña lleva su nombre fue una de las víctimas del levantamiento del 2 de mayo en 1808 en madrid contra el ejército francés su memoria es honrada como una de las heroínas populares de aquella jornada y de la posterior guerra de la independencia española defendiendo su honor con unas tijeras aquí la tenéis luego seguimos por aquí es lo de ellas cambiaron el mundo mujeres que hicieron historia para una estación súper bonita hemos llevado varias veces que he venido quería enseñaros esto pero nunca nunca concedía que parara entonces ahora no llevo la gopro pero bueno esto había que enseñaros lo entonces ahora tenemos fermina orduña siglo 19 a poner solamente el siglo 19 ok inventora española y primera mujer en conseguir una patente tecnológica en españa en 1865 el invento se llamaba carruaje para caballerizas para la conducción higiénica de las burras vacas o cabras de leche para la expedición pública que pretendía minimizar el tiempo transcurrido desde el ordeño hasta su venta no hay datos exactos sobre el su lugar y fecha de nacimiento y fallecimiento aunque yo tampoco había oído nunca hablar de esta mujer pero bueno para esto es este vídeo aquí tenemos a da lovelace londres 1815 1852 matemática informática y escritora británica célebre por su trabajo sobre la máquina analítica entre sus amplias notas de estudio se encuentra lo que hoy se conoce como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina considerada la primera programadora de ordenadoras a ordenadores que bien hablo os habéis dado cuenta no sé leer no sé no sé hablar y tenemos a concepción arenal ferrol la coruña 1820 vigo pontevedra 1893 experta en derecho pensadora periodista poeta y autora dramática española pionera en el feminismo español considerada la precursora del trabajo social en españa su posición fue defender el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos muy bonito emilia pardo gazán la coruña 1851 madrid 1921 novelista periodista feminista ensayista crítica literaria poetista dramaturga traductora editora catedrática y conferenciante española madre mía cuantas cosas fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo en sus obras incorporó sus ideas sobre la modernización de la sociedad española me encantan los dibujos no sé que se estará apareciendo a vosotros pero me parece súper bonito mar y que hay varsovia polonia 1867 pas y francia 1934 jesus física y química sus investigaciones sobre radioactividad la convirtieron en la primera mujer en recibir en 1903 un premio nobel el de física de forma conjunta con su marido años más tarde en 1911 recibió su segundo premio nobel de química esta vez en solitario por el descubrimiento del radio está enterrada en parís fui yo a verla al al este al panteón este de hombres ilustres coco chanel la tumba la tenéis en el canal samur francia 1883 parís francia en el ritz 1971 y enterrada en suiza diseñadora de alta costura francesa y fundadora de la marca chanel es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo 20 de la revista time destacó por ser una de las innovadoras de las más innovadoras durante la primera guerra mundial creando una línea de ropa informal sencilla y cómoda clara campo amor madrid 1888 losa no sabía yo que había muerto esta mujer en losa 1972 pues mira esto no lo sabía yo abogada escritora y política considerada como una gran defensora de los derechos de la mujer española consiguió el voto femenino que se pudo ejercer por primera vez en el año 1933 es una de las figuras fundamentales en la historia de la lucha por la igualdad de la mujer aquí hay una escena yo es que soy ministérica en el ministerio del tiempo en las que está irene se encuentra con ella en parís una escena pedazo de escena bueno aquí llegamos ya al final que es más creo que es la misma si es la misma escena que hemos visto en el otro andén lo de las ferroviarias pero creo que las mujeres no son las mismas no estas son otras otras mujeres la primera mujer conductora del metro consejera delegada primera mujer consejera delegada en la historia del metro mujeres ferroviarias pues aquí lo tenéis viajantes el metro manuela malasaña aquí en el metro sur y pues la verdad que a mí me ha hecho mucha ilusión por ser aquí en mi móstoles por ser mujer y por ser ferroviaria así que bueno espero que no se haya aburrido que os haya gustado y mira con la primera imagen os voy a dejar porque ellas cambiaron el mundo y bueno espero que os haya gustado mucho que no se haya aburrido y nos vemos en el siguiente un saludo viajantes